Tras haber permanecido en terapia intensiva, la actriz Silvia Pinal fue trasladada a su propia habitación en un hospital de la Ciudad de México. Ya está por sí misma respirando, ya con las puntitas, ya no tiene la mascarilla, entonces va muy bien y me da mucho gusto porque poco a poco ella ha recuperado su fuerza y van a tener Silvia Pinal todavía. Sobre la posibilidad de que la actriz pase el fin de año en su casa, Alejandra Guzmán precisó que la familia quiere que vaya poco a poco e irán viendo cómo evoluciona. Agregó que a la Pinal están administrando antibióticos por la broncoaspiración que tuvo.